Señoras y señores, nuevamente acá adentro del Comic Con 2018, Días Sábado, y estamos aquí con un grupo gigante de Casa Fantasma. Tenemos a Muñoz, miren mi mismo apellido, miren. Concillas. Háganse un movimiento. Eso. Va Muñoz. Negrete. 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 Ja, miren. Que roeta. Que roeta. Tenemos una tarjetita aquí. Háganle zoom. Ya. Señores y señores, ¿qué los trae? No, en realidad son puros señores. Señores nomás. ¿Qué es lo que los trae acá al Comic Con? Venir vestidos de esta manera. Somos un grupo amigos. Están áticos del Gas Buster. Empezamos a hacer los trajes hace un poco menos de un año. Y nos motivamos y fue como un evento grande a exhibir lo que hemos hecho. Y ahí estamos. ¿Sabes que lo bonito que hubo ha sido que hemos trabajado con fútbol? Ha sido un equipo. Entonces, entre todos hemos podido armar todo lo que tú ves. Mi cabecilla del ingenio del traje ha sido también Marcelo. Y nos ayudó digamos con la base de tres años. A ver, el cabecilla o el que hizo el acompañante o... ¡Chas! 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 Ya, ya, ya. ¿Qué le creó? El y el. Yo creo que el idea de formar el grupo, pero él fue el de la idea de hacernos... Ya, a su percepción, ¿cuál de todos los trajes está más completo? El. ¡Chagatius! Modeles, por favor. Dale vuelta, dale vuelta. ¡Lach! 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 ¡Eso! Así se hace, señoras y señores. Ecto Google, Roastra, Geekzmodel, Buenas noches. La madre. La boca de la boca. Ya, y para finalizar y despedirnos de la gente, este pequeño segmento. Su cuñón. Se está descaneando. Se está descaneando. Se hubo unión de rayos. ¡Taca! ¡Taca! No, no, o sea, ¿qué problema? ¿Qué problema? Tengo problemas desde chismas, sí. Bueno, unión de rayos, el segundo, para... ¿Se nos fue uno? ¿Se nos fue uno? ¿Para la copa? ¡Perdad! ¿Perdad? 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 Ya, pero sería... Unión de rayos. Todo hacia la cámara. Ahí. 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 Seguimos por Presa Extrema. ¡Chao! Unión de rayos.